Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hoy estamos aquí en la huerta para grabarles un nuevo video, así que quédate muy atento, por favor. Te pido que te suscribas al canal, que actives la campanita, también que compartas y dejes tu hermoso like aquí. Bien, empezamos con este video que va a estar muy interesante, espero que lo disfruten. ¡Ya, empezamos! Como indiqué en la introducción, este tema va a estar muy interesante. Hoy vamos a hablar de ciertas dudas que tienen muchos sectores de clientes o posibles inversionistas con el tema de pitahayas. Si bien es cierto, uno antes de realizar una inversión, de iniciar un proyecto o algo que va a sumar gastos y mucho, mucho tiempo, como en el caso de las pitahayas, lo primordial es hacer un estudio de mercado, averiguar qué tan rentable es esta idea, que si esta idea va a pegar o no va a pegar, si estamos en el tiempo correcto, si tenemos el presupuesto adecuado y todas esas cosas que uno siempre tiene en la cabecita cuando quiere hacer algo o lograr algo o iniciar algo. Es correcto, a mí me pasa siempre. Bueno, este video básicamente lo he catalogado de esta manera, ya que hay muchas personas que en el año 2020, estamos en el año que va a ser recordado como el año, yo, según yo, como el año del aprendizaje, porque el ser humano ha aprendido muchísimas cosas realmente que jamás imaginó aprender o hacer. Bien, nos estamos adecuando a nuevas formas, a nuevas medidas y también a un estilo de vida muy diferente, a lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Este año 2020 realmente ha quedado a todos por delante y nos ha truncado mucho. Pero aquí estamos nosotros, al menos yo estoy preparando este video, que si es que vale o no vale la pena sembrar pitahaya en este año 2020. ¿Ok? Hoy día en este video voy a tratar algunos puntos muy básicos, la verdad, para medir el interés que pueda despertar en ustedes. Bien, a mí me sirve hacer videos que sean interesantes para ustedes, que aporten para ustedes. ¿Ok? En fin, como comento hoy, vamos a hablar si vale o no la pena sembrar pitahaya en el 2020, cuáles serían los pros y cuáles serían los contras, pero solamente de algunas cosas puntuales. ¿Perfecto? Empezamos. Para ser exactos, cuando yo inicié con las pitahayas, y ojo que no llevo ni año y medio, en aquel entonces el precio de los esquejes, por ser un producto nuevo, por ser un producto exótico, por ser un producto que recién se estaba dando a conocer, ustedes saben que lo que hay poco cuesta más. ¿Ok? En aquel entonces bordeaba los 15 soles cada esqueje común y corriente. Dense cuenta, a la actualidad se están vendiendo a 5 soles. Y esto no quiere decir que pues el mercado se haya malogrado, que nada de eso. Al contrario, al haber más oferta, la demanda pues está mucho mejor. Hay mucha más gente que está comprando, pero sí también hay más gente que lo está vendiendo. Bien, pero al menos aquí en Perú, el país, somos más de 30 millones de personas. No quiero decir que los 30 millones de personas van a sembrar. Pero sí, es un gran sector, es agrícola y está recién despertando ese boom. Para medir esto, la verdad, a mí me gustaría salir con mi cámara, ir a las calles o de puerta en puerta a preguntar, ¿conoces pitahaya? ¿Cuál sería la respuesta de mucha gente? Ahora bien, no todos esos 30 millones de peruanos van a sembrar pitahaya, eso es muy cierto. Pero esos 30 millones de personas son posibles clientes para venta de esquejes, asesoría en lo que es producción de pitahaya y también la fruta, que es lo esencial, que es el resultado de nuestro trabajo. A lo que todo esto me da es que a la fecha, en el 2020, puedes encontrar esquejes muy económicos. De verdad, que sí, a diferencia de hace muchos años que el esqueje era súper, súper caro. Esa sería una de las grandes ventajas de este año 2020. Algo muy importante que nos va a dejar este 2020 es el apoyo para impulsar a los agricultores después de esta pandemia. Si bien es cierto, las autoridades, el gobierno, tanto nacional como internacional, pues, y no solamente en el gobierno, sino en mucha gente, esto ha dado a darse a conocer que los agricultores son realmente un motor muy importante en la vida del ser humano, en la sociedad. Si la agricultura pararía, imagínense cómo estuviéramos en este momento, en plena pandemia, sin verduras, sin tantos alimentos básicos que vienen del campo. Por ser materia prima, infinidades de cosas que realmente ahorita estaríamos no como estamos, sino fatales, la verdad. Y dicho esto, es muy cierto que los gobiernos van a impulsar, van a dar apoyos quizás a los nuevos agricultores que se quieran sumar a esta obra y nosotros, los que cultivamos pitahaya, no vamos a estar ajeno a ello. Eso sería otra de las grandes ventajas de este año 2020. Ahora, tengamos en cuenta que la pitahaya en el año 2020 aún es un fruto desconocido. Es un fruto que está por descubrirse. Es un fruto que ya los agricultores de hace 5 años atrás han hecho abrir muchas puertas, tanto nacional como internacional. Aparte de ello, está dando un montón de trabajo a mucha gente que quizás estaba metida en una producción circular, que estaban ahí en ese círculo solamente esa fruta, esa producción y esa producción, como es el caso aquí en Perú, en toda la selva se veía mucho hoja de coca, se veía mucho café también. Y tengo entendido que otros productos que están con lo mismo y que el precio de esos productos, ya pasado tanto tiempo en lo mismo, pues el precio es bajo, muy bajo de esos productos. La pitahaya en sí es un producto nuevo y por ende el precio es bastante caro, tanto en frutas, esquejes y asesoría. Entonces, a lo que iba, que ese es un beneficio de que es un producto alternativo que puede sacar a muchos agricultores ya de ese círculo que estaban encerrados. Y qué mejor para esa gente que quiere un retorno rápido, un retorno rentable de la inversión, de el tiempo, de todo ello, ya que cultivar pitahaya, a diferencia de otros productos, claro que hay productos, vamos a decirles, que pues a los seis meses te están rentabilizando, pero hay que volver a sembrar como son los productos de pan llevar y esas cosas. En cambio, pitahaya tienes un promedio de 20 años para seguir produciendo tranquilamente y mientras más pasa el tiempo, la planta va madurando mucho más y por ende la producción aún es mayor, ¿ok? Quiere decir que a más longevidad de este producto, pues la producción es más alta. La cantidad a ganar va a variar, depende la cantidad que decidas sembrar. Ejemplo, si ya tenemos una producción de pitahaya alta, ya tenemos buen tiempo de haber sembrado nuestros esquejes, cumplen con calidad, cumplen con estar limpios de lo que es ojos de pez y otros bichitos que por ahí nos pueden fastidiar que ya hemos visto en este canal, échale un vistazo a los demás videos que están muy interesantes. A lo que iba es que, digamos, si alguien te hace un pedido para una sola hectárea, estamos hablando en mínimo 2.000 esquejes, cada esqueje a 5 soles, estamos hablando de 10.000 soles aquí en Perú, que llegarían a ser unos 3.500 dólares aproximadamente en esa venta, ¿ok? Y normalmente una persona, un inversionista fuerte, pues que decide entrarle con todo, no te va a comprar para una sola hectárea, sería ilógico. Pero mayormente son 5 o 10 hectáreas, muy aparte de ello que te conviertes en una persona que está dando oportunidad de trabajo a mucha gente, ¿ok? Eso es algo que, pues, sinceramente merece la pena, ¿bien? Bien, creo que en este video hemos tratado solamente de las cosas positivas, de las pitahayas. A lo largo de todos los videos anteriores he comentado muchas cosas también positivas y negativas, me gustaría que lo vayan a chequear. Y, bueno, si es de interés de todos ustedes, según los likes que tenga este video, los comentarios que veo aquí en este video también, voy a continuar con más cositas referente a este tema. Así que espero sus comentarios, sus reacciones con respecto a este tema. Bueno, amigos, eso ha sido todo para este video. Muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de mis videos. Quiero pedirles que, por favor, activen la campanita. Ya saben, suscríbanse al canal, denle like, compartan. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya nos estamos viendo en siguientes videos. Se me cuidan y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!